Todo lo que con la gana todo sabe, y todo lo llevo desde mi corazón. Caemos la ventaja de toda la paz, con la la boca jugando pa' limón. Caemos su rengo, y me da vuelta a más, comando que venga, y todo lo vamos a ver que la paz queremos. Gracias por ver el video.